Música Segunda temporada de Paraíso, ¿cómo estás viviendo el estreno? Pues con muchísimos nervios y muy feliz, muy contento de verlos a todos de nuevo. ¿Te hubiera gustado que hubiera más temporadas o tú crees que este es el cierre bueno? Yo creo que este es un cierre muy bueno, la verdad. Es verdad que otra temporada hubiera estado genial, pero pienso que es perfecta tal y como es. Antes comentaba con tus compañeros que a lo mejor no ahora, pero a lo mejor dentro de 10 años, la posibilidad de ver un reencuentro de Paraíso. ¿A ti te gustaría vivirlo? Ojalá, ojalá. No solo con ellos, sino con todos los personajes que han ido pasando, con los directores, con gente del equipo del rodaje. Sería increíble. ¿Cómo ves también que esta serie, uno de sus fuertes, sea la manera en la que se ve España y no en Madrid en concreto, sino un pueblecito de la comunidad valenciana? Pues algo que me enorgullece también Mogollón, porque yo soy de Málaga, de un pueblecito muy pequeño, de Benajarafe. Entonces los pueblos son maravillosos, desde siempre yo les tengo mucho cariño y Altea, Levante, todo eso es genial, es maravilloso. También tu personaje, vemos esa representación LGBT. ¿Es necesario que en todo tipo de series, sobre todo juveniles, haya este tipo de representación? Sí, por supuesto, yo estoy muy concienciado con todo esto y estoy muy afortunado de ser el álvaro que todo el mundo puede llegar a ser en su vida. ¿Crees que hay padres que todavía les cuesta que sus hijos vean este tipo de personajes en la pantalla? Porque no se atreven a dejar a su hijo o hija que sea como es. Tiene miedo, yo pienso eso. Bueno, ciencia ficción, por fin estamos arrancando en España con este tipo de género. ¿Te gustaría que fuera más? Sí, por supuesto, es algo muy complicado y es una apuesta con mucho riesgo, pero es verdad que con todo el equipo que tenemos y con el director que tenemos y con nosotros el trabajo que hemos tenido que hacer, súper recomendable. Y ya para terminar, ¿cuál ha sido la escena más difícil que has hecho? Pues una escena donde entra mi madre, que es un momento súper tenso, que yo estoy mirando la tele como pensando en nada y en todo y bueno, me viene muchísima emoción, ya descubriréis por qué. Genial, pues muchísimas gracias, disfruta de esta fiesta que es tu fiesta y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.